De sucesos, de los radios. De Pomeker. Texto 1x1. Y quizás el amor no es más que eso, anégate la piel, que no me he ido a las guerrillas, dame, dame ahora tu boca. Y la experiencia larga del loro, en la embriaguez, con los artríticos, con sus fúlgidos pies, como sucaban la ribera a las orillas del río. Con los abánicos de Meim y Emma y Arme, y, la enredadera guarnace, de la rosa bajo el rocío, y así se pasa el tiempo. Se llama uno Guillaume, y llegas y te extiendes en la arena, se unen en un abrasador beso, y nieve a Ita, mirada de cerca. Con su taza de té y un trago fuerte, se hizo eterna, somos mucho más que dos, los hilos de arcilla, escalón tras escalón. Conócela mientras la tengas, como una espada de oro, sientas un arma, tú no eres en mi muerto la pagana, que mi quilla reviente. Pueda estar el bien que anhelas, nada puedo llevarte, gamma, delta, omicron, sobre la losa del sepulcro, no he de cansarme, que puedas follarme. Del número a la quimera, es cuestión de tiempo, molindo del despedazamiento, la tristeza la seguía, todo llega al verano, respondía la tarde. Que satisface un recelo, allí pasaba las horas, del distante archipiélago morado, a sí mismos escritores, no hallará paz con él, ni bien conmigo. ¿Cómo no serlo si lleva tu cara, que sólo da el odio, sabes si logró su antojo, a ti, que debutas, aleves tu derrota. Matamos lo que amamos, lo demás, con que la torpe humanidad pelea, y en tus piernas el pomegranate, y el rumor, si buscas caminos. Hoyando y dividiendo vencedora, del árbol de mi vid, molino con hormigamiento, la muerte se escribe sola, falta dar el alma en cada beso. Que el árbol amanece con música en el pecho, agitando mi respiración, toca y mira ese pueblo que en su gloria, no tienen excusación. Nada se bajo tu sombra, amarilla, es la revolución, viniendo a mí, si te sobra demasiado tiempo, y de la noche el pavoroso manto. La otra está, miedo a los ladrones y miedo a la policía, sin embargo de que arde y de que anhela, en buena compañía, como una cornucopia se vuelca en un cadalso, son como no eran, mueve la primavera, hasta que venga la muerte, y en nuestra angustia. Fin. Texto generado por. Textos en español.